El arco Una joven para quien el mar era su único mundo Se convierte en el único mundo de un anciano Cuando la joven desea conocer lo que hay más allá El anciano saca un arco para mantenerla a su lado Tu décima película de Kim Ki-Dook Fuerza y un bello sonido como en la tensión de un arco Quiero vivir así hasta el día que me muera ¡Gracias por ver el video!